El pleno comenzado con las críticas de la oposición a los cambios de delegaciones provocados por la crisis dentro de los socios de gobierno. Este pacto no ha funcionado desde el principio, ni jamás ha funcionado por el interés de mi hija, ni jamás ha funcionado por la gobernabilidad, ni por supuesto por la estabilidad de un municipio. Espero y deseo que los compañeros sobre los que recaen las áreas que usted ha intentado llevar lo hagan mejor, cosa que no es nada difícil porque de verdad no ha hecho nada. Maldonado explicaba así los motivos que le impulsaron a pedir al PP que apartara a Nozal de sus concejalías. Este por su parte ha negado la injerencia de la dirección provincial de su formación. El panorama que nos hemos encontrado ha sido a nuestro modo de ver tan incompatible con nuestra forma de entender la política y la gestión, que hemos pedido esa responsabilidad política al Partido Popular, que se han concretado ahora mismo en apartar al señor Nozal del equipo de gobierno y en sus delegaciones. Mi partido no me ha apartado a mí. Yo me he apartado porque no quiero estar con usted y no quiero compartir nada, absolutamente nada, con usted. Bastante es que tengo que venir al pleno y verle a usted donde se sienta de una manera más o menos legítima. Durante el cara a cara, Nozal ha llegado a pedir la dimisión del regidor. Yo también pido la salida de usted como alcalde porque usted, o sea, ciudadanos tiene un pacto con nosotros y nosotros lo respetamos, pero nosotros le votamos a usted como alcalde y no le queremos seguir teniendo de alcalde. O sea que ya veremos por dónde sale todo esto. La discusión ha terminado evidenciando que será difícil el entendimiento entre los líderes de Ciudadanos y Partido Popular en Mijas. Yo cumplo con la legalidad y la legalidad está por encima de cualquier pacto. No puede ser un pacto fuera de la legalidad, señor Nozal. Ahí es la diferencia entre usted y yo, la forma de entender la política. Y como nunca nos vamos a entender, por eso no quiero hablar más con usted, si usted quiere hacer sus esplayos políticos y sus descalificaciones, siga haciéndolo en los medios.